Lo que tendréis que hacer todos es seguirme en mi canal secundario, la verdad, pero bueno. Ahí, lanzando caña. Evidentemente lo voy a pasar ahora mismo en el chat, y me avisa a seguir todos. Es increíble. Copón, que tú eres sin clasificar, bro. Es verdad. Oh my goodness. Hostia, no me acordaba. Un ranked, Maokai, un ranked nivel 200. Y ellos nacieron a nivel 35 de cuenta, un ranked, vivan los Smurfs. Sí, pues hemos perdido, y lo sabe, ¿no? Porque hace un Google que no juego. Y Kalista a nivel 46 de cuenta, es ese Smurfs. Sí. Hostia. No iré a letalidad, entonces. Yo sí. Pues si no, no juego. Yo con Sena, tío. Hoy voy a letalidad, o yo la voy a esa... Bueno, la de tanque estaba graciosa, la de ir tanque. Que ralentizaba así tal, con el mazo al lado, ¿no? Creo que era. No sé si lo acaban viendo o no. Ya vienen. Se veía venir. Tengo un problema con los vídeos cortos. Me he acostumbrado tanto a TikTok que no he conseguido terminarme un vídeo de 5 minutos. Tú y todo el mundo. Vivimos ya en una sociedad de shorts, de vídeos cortos. Por eso mismo, YouTube, el 70% de las visitas, por así decir, las genéricas, las enfoca a los shorts. Le está dando muy duro a los shorts. Y muy poco a los vídeos largos. Ahora mismo, YouTube te posiciona mejor un short que un vídeo largo. Digamos que te obligan un poco a tirar más por los shorts. Te lo posiciona muchísimo mejor, la verdad. Yo me he dado cuenta. Con el canal secundario, para haber empezado en plan, digo, a veces, ¿qué coño? Bueno, a perder, tío. Digo, a ganar. Te aviso que hace 3-4 meses que no juego, desde que empecé a currar en ese micro. Bueno, es el problema. Probablemente vengan para acá del tirón, ¿no? Sí, es bastante probable. Eso sí, hace un rato, chicos, estuve mare... Hostias. ¿Cómo dio esa mierda, tío? Bueno, podría haber salido mucho peor, la verdad. Sí. Vamos, Lerick. ¿Juás, juás? ¿Grideo? ¿Grideo? No, tienen que tener cura. Tengo la barrera. Nadie se espera la barrera nunca, se queda. Quedatela, ¿puedes? En tu fucking face, man. Te la hice, ¿eh? Qué puto. La verdad que la uso justo al final, cabrón, ¿eh? Ah, vale, es verdad, que es lo del salto, de verdad. Qué puto. Mi personaje se llamaba Sena, ¿no? Ah, pero no era stopliner. Hostia. Vale, tengo que recuerdo cuando jugaba ya. A esta mierda llamada LOL. Me encanta esa mierda. Siempre me ha gustado la... Toca mucho la pelota. La W. Ahora ya hay que guardear un poquito, la verdad, ¿verdad? Qué pereza. 50 segundos. Sí, lo mismo. Dejé usar aquí el War, porque como digo, esta puta va a hacer flash. Va, le doy a la torre al menos. Vale, lo más suelo es que baje a Warwick. Y no hay nadie a mí, ¿eh? Lo he hecho a Vamon. Va, qué putada. No tiene visión. ¡Oh! La verdad es que te podría haber tirado la cuba a ti y se la he tirado. ¡Oh! ¡Venga ya, hijo de puta! La voy a pinguear. Puedes. No puedes. Te matas, ¿eh? Sí, yo creo ese. A veces se me ha olvidado lo que son Warwick. Se la has liado. No me lo puedo creer. La visión, la visión, la visión. La visión. No tenía. Ay, justo ahora tengo el War. ¡Ay! Qué mierda. Y tenía una potis, pero bueno, da igual. NP. A mí se me perdona que sí, chicos. Doble kill al jungla. Ya sabes que la primera del día hay que perderla, tío. Si no... Sí, efectivamente. Y más después de cuatro meses sin jugar. Yo creo que sí. Sena no era jungla. Sí, ¿verdad? Por eso me ha matado, que sé, ¿no? Iría a 4-0 ya. Con saco se puede subir el hoy 10. 100%. Y sobre todo, si preguntas, es por qué se lo bajo. Así que sí, 100%. ¡Uf! ¡Hostia! Otra vez me mareo. Me cago en la puta. ¿Qué pasa hoy por la filipsia, tío? ¿Esto va a la piru? Sí, tío. Son muertos. Esa es la emoción de jugar conmigo ahora. Va a ser eso, tío. Va a ser eso. A ver si se acuerda. Yo creo que es mi mente que intenta pelear contra... No volver a jugar al LOL. Yo creo que mi mente está como... Está piada. Se trabó el directo, no me jodas tú. Se trabó mi mente, no el directo. No es lo mismo. Se trabaron mis neuronas. No, ahora fuera de coñas. O sea... ¿Qué ha pasado con el directo? Bueno. Va, como me gusta castigar con Senna. Te lo pasas Zeta, eh. Sí. Lo único que te han puseado, macho. Estás tú que no vienen. Va, hay que tirar... Plaquita. Y Seraphim, que no... Que no pusea a la muizorra. Toda. Me encanta esa Q para ganar dinero. Un saludo, Mani. ¿Cómo funciona el stream? Digo, el sorteo. Es que ya no hago sorteo, tío. Además, la miniatura tendría que cambiar, ¿verdad? A toda la pereza. Ojo. Ya. Venga, tío. Fallé otra vez. Vale, vale, vale. Me llevo... ¡Venga, hasta luego, niño! Tú corre y ya está. ¡Uy! Tenía barrera, pero es que, tío, no me esperaba ese daño, eh. Una puta calista, tío. Está muy roto ese personaje. Sí, la verdad que sí. Y eso que Nerly es puta mierda, pero... Las hostias que me ha metido. ¡Venga, el otro dando vueltas! ¡Venga! ¡Tu puta madre! ¡Toma Q! ¡Joputa! ¡No vuelas, cabrón! ¡Hala! Te han cortado las alas, eh. ¡Zorra! ¡Vamos, Mr. Q! ¡Vamos, Mr. Q! No, no tenía el puto CD de mierda, tío. ¡Qué putada, tío! Pero bueno, al menos le ha gastado los summoners. Buah, tío, es que Senna... Yo creo que de los únicos personajes... Bueno, ahí hay más, pero... Creo que podría jugar mazo partidas seguidas, tío. Como si me insena... Para arrancar, pues... ¡Va, va! ¡Go! ¡La E! ¡Go, go, go! ¡Va! ¡Qué pena! ¡Ay, no, no! Has estado lentitos, eh. ¡Hostia, tú, la serafín! ¡Todo así! ¡Así de gratis! ¡Hostia, subterror, tío! ¿Qué pasa? Ya veis, macho. Milagros que te veo, dice. Ya veis. Hacía años que no me he pasado por aquí, creo yo. Para mí, cuatro meses son ocho años. ¡Toma! Joder, ese... El puto boomer, ven, se tiene un alcance bestial. Y porque lo cortas, si no... Ya. Más lejos llegar. ¿Cómo digo cuando se hace invisible, tío? Y ahora te mueres por gilipollas. Vale. Viene este nivel... ¡Eeeeh! ¡Justo! ¡Tengo... Me la va a explotar! ¡Qué asco de champ, tío! ¡En serio! Sí, tío. Puto asco. Yo no sé cómo está tan broken si solamente lleva una puta botas. ¡Es verdad! Si llevas solo una puta botas, tío. Es que no me jodas. Y haces espadas largas. Van a ser las espadas largas. Demasias largas, eh. Demasias largas. Demasias largas. Hostia. ¡Qué puto! ¡No, G! ¡No, G! ¡Se nos motivó! ¡Se nos motivó! Bueno, ya empezamos con el G. Suicida, tú. ¡Bien! Ah, pero está a nivel 6. Esto va a ser que está sola todo el rato. No se le olvida a Alexis. Tú, BF, me decías loco, pero si yo siempre confié en las profecías. ¡Qué gilipollas eres, tío! Yo, si este chaval de aquí jugase más, pues jugaría yo más. Pero como no... Bueno, juego un huevo, bro. Como tiene un dúo ya, pues juego poco. Pero yo jugar solo me aburro. ¡Oh! Perdió el gordel. Perdió el gordel. No, ¿cómo dio eso, tío? Vale, aguanta ahí. Aguanta. Tengo la R. No le va a echar pelotas a darse la vuelta. Ni de coña. Que tiene rojo y azul igual. Ten cuidado que... No me fío de... ¿Qué hace? ¿Pero por qué? ¿Qué? Es que le va a la puta valla, tío. ¿Qué hace? No, digo, Warwick tiene que estar por aquí. Bueno, si no. ¿Para qué tirarse? Pues me está llamando. Espera. Esta va por fin. Sí. Un arma enorme para una reina enorme. Squish. A muerto, un enemigo. Racha del enemigo. Ni malas, pero sí bien armadas. Otra más. Tened piedad. Bueno, vosotros al vuestro. Arre, centinela. Arre. Vale, ya estoy. Mi piba que necesitaba una cosa. Vale, a ver, un momentito. Dame un segundo. Voy a estar a la FK un minuto, creo. Tranqui. No, 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 no. No. Ya. FK, ¿te han matado o qué? Maté a uno y está casi a punto. Yo voy bastante fuerte ya. Sorry, tío. Tranquilo. Que también, macho. Espera, espera, tu raro. Siempre estas mierdas en el peor momento. Es increíble. Ya, es un don. Yo creo que es un don que tienen las mujeres. Fuera coñas, ¿eh? Te huelen. La mía no me llamaba o está trabajando. Que sí, ¿no? Sí, sí. Pero es increíble. Es un putolón. Además, en el momento más clave. Mira que he estado una puta hora entera tumbada en la cama. Porque le pones mareo. Y ahora justo me pongo. Cajao en la puta. Bueno, yo voy a estar ahí y nos hacemos la doble, tú. Si perdemos es por esto. Axan está bajando. Ahora que... Es que le he hecho... Le he tenido que hacer un vicio. Ahora que me haya equivocado, tú. Y se la haya enviado a Pedrita. Axan vendrá por ahí. Sí, segurísimo. Un poco plasta. Mira. El chaval. Odio la puta invisibilidad esa. ¿Y qué es esto de que ahora vayan dos ADCS en bot? A ver, que siempre pasa, pero... Esto... Lleva ya un tiempo, ¿no? Esto no anda. Agárramela, anda. Me encanta eso. ¡Cómo odio eso! No me jodas. ¿Cómo odio esto, tío? La mierda de Pedrita. Qué injusto, tío. Qué injusto, tío. Una ulti así no debería de existir, tío. Ya ves. Nada, te cojo, te hago súper invulnerable. Pues no, tío. Eso no... Ya. No es que tenga mucho sentido. Creo que es imbécil, tío. Sí, un poco. Porque me quiere matar. Tengo la barrera. Pero me mata. Da igual, me va a matar, tío. ¡Joder! ¡Joder! Menos tiempo para allí. Ya sí, al menos sí. Pero a su puta madre. No, espérate. No lo puedo creer. No. No, muero. ¡Bah! Y ahora no entra la Q. Perfecto. La mate por... La pasiva. La pasiva Q. Qué asca. Yo no vaya. Hasta luego. Es Warwick, sin más. Bueno, la serafín que va a 0-4, tú. ¿Será? Voy con tu, my día a día. Están en dragón. ¡Hostia! ¿Qué lleváis? Ah, no, no. ¿Qué coño? Pero sí se ve, hijos de puta. No, no. Que me he rayado. No, que creí que veía la pantalla en negro. No, no me jodas tú que no cambie de... No, sí, sí, lo veis. Mejor de puta. ¡Hostia! Que no he cambiado el título de YouTube. Hostia, lo siento, chavales. Claro, tengo en el título de sorteo. A la suerte. Hostia, claro. Le he cambiado en Twitch, pero no en YouTube. Ah, por eso han venido 12 personitas, ¿eh? Sorry, tío. Sí, sí, no. Ni puto Peter. Va, ya, ya lo he cambiado. Sorry. ¿Me acabas de dar cuenta ahora, tú? Vale. Axan estaba en top. Toda España rifa el matriarcado. Creo que me ha visto, ¿verdad o no? Y aún así, ha habido un momento que he dicho, te mata. Pues, joder, ahí viene su puta madre. Venga, me la he pillado yo. Dale, vamos. Cuidado con el otro que viene invisible, hijo puta. Venga, tu puta madre. Matarle con la W es lo mejor. Sorry, tío. No te la creas. No, tranquilo. Axan support es toxic, tío. No puede hacer nada. Vale, de hecho flash. Worth it. Y vámonos. No hay que hacer aquí en pros, tío. Te curo para que no corra. A ver que si no, con el puta se pone a correr. Debería comprar, tengo un K y medio pasado. Venga, ahí hacen flash. Ahí hacen flash justo, ¿eh? Puta madre. Lo voy. Ok. Lo voy. Oh, le di. Buah, espérate que te mata. ¿Qué coño? Que se me ha matado. No sé por qué coño. ¿Por qué he hecho flash, no? Qué asco, tío. Va. Hasta luego, niño. Qué asquito que dan, tío. Sí, tío. Joder. Submuerto. A ver si... Ojo, la acción está bajo torre con toda la vida. A ver esta. ¡Ah! Justo. Le ha curado, ¿eh? Buah, qué pena. Le ha curado porque sabía que se iba a meter el otro. Pero no, no ha salido worth it. Pero bueno. A ver. Semi worth it. Quedarme yo la kill. Cuidado, que no es tontería, ¿eh? Que se... La puta cena. Una cena chetada que querés que te diga. Ya ves. Ey, un saludo, Gaps. Ya ves, ¿eh? Cuánto tiempo. Sin pasarme por aquí. Hacer mis directos. ¿Cómo te guarda la gente en sus corazoncitos, eh? Mira lo que han tardado en el... Jaja. Ah, al final... Al final, que era ajeno, siempre hay uno o dos que sé que me quieren mucho. Siempre habrán dos o tres que... Y me pasó cuando dejé el canal, que justo me reconocí uno por la calle. Ah, eres el de la guía. Sí, en plan... Sí. Antes. Ahora ya no, pero vale. Nada, pero eso está guay. Vale, queda genial como crear algo de la nada. Hay un puto comina, a ver cuánto... Me voy a dar toda la vuelta, ¿eh? Pase, vente para acá. Pa, pa, pa. Uh, asistencia. Vale, es que he venido por aquí a ver si pillaba a alguien, tío. El típico que viene a ayudarte y... Sí, sí, bueno. Vamos a mid, porque Serafín me da... Vale, bueno, se ha movido. Me ha echado a un ojo al medio. Chico, quería guardear aquí. Voy. Píllala, ¿eh? Vale, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Buenísimo. Bueno, se le ha quedado a la gilipollas, pero bueno. No, pásalo. Ay, qué susto me ha dado tu habilidad, coño. Por esto no quería letalidad, yo... Normalmente mi infortuna es letalidad, sorte. Buah, qué maldito eso. Me tendría que haber guardado. Panic Flash, ¿sabes? Buah, me encanta lo de recoger nieblas, tío. Me hacía divertido. Voy a poner un ping aquí, va. Va, atento. Ya no habrá vídeos entonces. Tenéis mi canal secundario. Pero como no me seguís ahí, pues... Buah, ¿pruebo? Buah, te imaginas que lo mato? Me parto la polla, ¿eh? ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué cabrón? Yo creyendo que ni le había dado. Vale, entonces ahora al fin abajo. Cuidado con la R de Warwick que te la tira y la mía. Ya, le pica, le pica ya. A la torre. No. Adiós, torre. Para la ser afine, es que... Bueno, 4 o 6, bueno, bueno, mal menos. Podría ir peor, ¿eh? Yo lo dejo. Yo estoy haciendo. Voy a guardar aquí. Cuidado que Axan te va a parecer invisible. Vámonos. No tengo manada. Buah, tío. Venga, pero si... No tengo manada, tío. Qué putada. My God, tío. Se ha quedado quieta y ha hecho... Pa. Chuparla. Sí, se ha puesto en modo torreta, tío, y ya está. Sí, modo Inverdinger, tío. ¿Hasta qué hora jugarás hoy? Pues, a ver, no tengo hora. Así que puedo jugar hasta... Soy mayorcito. Puedo estar hasta... Claro, mi mamá me ha dejado. Claro, mi mamá me ha dicho que hasta mal a 12 puedo estar jugando. No tengo... Volveré una y otra vez hasta que acabemos con esto. Buah, la serie tiene que jugar alrededor nuestra, tío. Sí, sí, sí. Sí, no, esto está perdidísimo. O tiramos de allí o... A ver, que tú y yo podemos carrilear. O tiré allí de nosotros. Sí, una de dos. Buah, tío. Yo sin pillarme el lente en el oracle decía. Yo se me olvida algo siendo support, tío. No tengo un lente, tío. Leica no. Esto ha pasado... Claro. No te pusiste la gafa. Nope. Achaquémoslo aquí. Cuidado que aparecerán por aquí. Tengo que guardar esta zona, tío. Vale, perfecto. Habría que tirar mid, pero bueno. Esto te ha ido a top. Esto lo veo una tontería. Es una pérdida de tiempo. Te lo dice alguien que antes era bueno en el LOL. Este va a puto, tío. Ya a puto, ves. Espera, te voy a hacer como que no estoy. A ver si lo puedo enchufar la W. ¿Tú crees que está...? No. Está aquí, ¿qué coño? Si está aquí. Joder, ¿cómo le hago allí, tío? La Q saltando ahí. Y allí, ¿qué...? What? Ah, vale. Que se está haciendo el... Y allí, ¿qué haces, tío? Gridear. Se cree que... Pues eso. Y ahora será fin muerta también. Y ahora me dirán... ¿Por qué no help? Ya verás. ¿Por qué no help? Yo mientras no lo digan, sinceramente, vale. Que sean unos paquetes, pero que no se quejen. Yo así soy feliz. Vale, vale. Ya hemos roto mil, que es lo que tenéis que haber hecho. Que yo no sé por qué coño se han ido todos a top, pero... La gente no entiende, tío. Abrir el medio es abrir el... Puede ser. Todo el game. Ahí. Va, están haciendo ese varón. Normal. Con el puto Warwick ese. Vale, a ver. Tengo la R y tengo la W. Si te esperas... Vale. ¡Justo! ¡No vale, tío! No, puto... Vale. ¿Quién me ha cortado, tío? Mi puta R. Warwick se puso el miedo, tiró mi R. Tiró su R, que diga, me dio a mí. Y entonces, con el miedo, te dio. Ahí va el G, otra vez. A hacer el de G. Déjale. Si no hubiera muerte en el blue, esta podría haber salido más guapi. No vayas, no vayas, no vayas, tío. Bro, por favor. A ver, G. Vale, vale. La Q. Es muy lento con la Q, ¿eh? No tiene los reflejos de... Me voy a guardar la Q para cuando Axan salte. No puedes iniciar con G. En una fight con Q. Ya. Luego vienen los flasher, los todos y te quedas como... Vendidísimo. Vale, güey. Víctor tiene la R. La R. Tiene el... El varón. Creo que es un jovencillo, ya ves. En toda la cara. No, pues ahora me venía más jovencito que antes. Porque he perdido más peso aún, así que por cojones. Llevo cuatro meses sin verme. ¡Hostia puta! Qué bueno estoy. No, no. La hostia me ha dado. Hasta luego. Venga, estás tú que recojo la bala, mis cojones. Joder, yo sin lento el oráculo. Bendita sea esta cosa. Sirva para lo que sirva. ¿De qué hablas, Ana? Da que pensarse, ¿no? Ya dice que tiene una puntería de primera. Sí, señora. Oh, señor. Vale, voy a recoger balas, tú. Va, que va allí. Ah, no, que me acabe. Vale, eso sí. Si es que estoy de seguir y tal, es una tontería. Es una... ¿Qué ha? Buah. A la mierda, ya se ha metido. Sí, esto es bien más liado. Eh, le doy... Vale. A tomar por culo. Sobraba mi R. Sí. Toma por culo. La he querido tirar. También. Venga, y ahora... Venga, Warwick. Joder. Pues un muerto. Mira a Fiola también. Haciendo amigos. ¿Qué es mi...? ¿Esto qué? Joder. Madre. Madre, chico. Esto es puta madre, ¿no? Ten cuidado que Warwick no sé dónde coño está. Vale. Se fue al final. Va, ¿qué haría? Imagino. Me piro. Te puedo ir curando, ¿eh? Vale, ok. Te puedo ir curando aún así. Vale. Pues venga. Yo lo digo, tengo 2.500 pavos. Coño. ¿Qué te has quedado? A ver, me... Creí que no te quedabas. Vale, vete ya. Warwick viene. ¿Viene Warwick, eh? Que venga. No tiene R. Ya, eso me lo... Buah. Lo mataríamos ahora. Ayuda en el Drake. Venga, va, me he quedado. Tengo solo 900. Pero es que, tío, que pide ayuda allí me da miedo, tío. Sí, va. No sé, Leo Six. Qué milagro. Otro. Cuatro meses, tío. Sin hacer directo. O por ahí, no sé. O tres, claro. Puta idea, pero un huevo. Vale, allí ya ha empezado. Que sí, que sí, que lo sacamos. Pero que ha empezado ya. Creo que no da tiempo. Ay, mi idio. Oh. Va, qué pena, tío. Va, regalito. Nice. O sea, es mío. ¡Bua! ¡Makai! ¡Qué cojones! ¡No! Menudo árbol. Que Lucian se quede con esas pistolitas. Mirad el tamaño de mi nuevo juguete. Joder, yo sin lente en la orácula aún, en serio. Soy gilipollas, ¿no? Ponlo. Buah, estoy muertísimo, ¿eh? Va, o sea, que focus calista, ¿eh? Voy a pinguearla por la gente. Esto la hay. ¡Bua! Pero... ¡Whaaaat! Pero, ¿qué es eso, tío? ¿Qué? Ah, la he stoneado allí por la puta WM, ¿ok? O por la Q, una de dos. Y esta va a matar a este, pues... Si era. Sí, va. Ya, y... Que el pobre Makae, tío. A ver. Puede aguantar. Se lo hace bien. No, no. La mata, la mata, ¿eh? No, ya no. Ya no, porque la cago ahí. No. ¿Ves? Ese pimpollo... La cago con ese pimpollo. La podría haber matado si hubiera tirado bien el pimpollo. Vale. Menos mal. Menos mal. Joder, yo que me he ido a echar barrera, me veo con casi la mitad de vida y digo, no, aún no, pa. Chuparla, joder. Si lo hace, me la pongo, coño. Tengo la R. O sea, la final... No te la voy a tirar. Muérete. Muérete solo. Lo que voy a hacer es ponerme un vasito bajo. Tranquilo, ese 0-0. Ay, coño, espérate que voy hacia midi y viene Víctor, tú. Pregunta el culo y traigo la silla como pareja. Uy, para el regaomonto. Hasta ahora tu vida cae. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! Serás una belleza fantástica. Tía muchísimo tiempo que no escuchas lo de la suscripción. Muchísimas gracias, zombie. Un abrazo muy grande, tío. Eso es un crack. ¿Cuánto tiempo, tío? No la liéis. ¡Bua! Madre mía. No lo veo. No. No lo veo para nada. Ya le dirá... Ahora me dirá que por qué le he hecho focus a Warwick. ¿Qué te apuestas? Vaya liada, muchacho. ¿Qué habéis hecho ahí? Vale. Te he parado la otra. ¡Yiee! ¡Vamos! ¡Putos! Me encanta, tío. Sena. Es que es acojonante, tío. Este champ. ¡Qué asco de soporte! He llegado en el último momento, tío. Calista. Venga. Ya. Nos da pastas y de soporte. Me voy a guardar la W. Vamos, Nasore. Vamos, Nasore. Por culo. Sí. Yo haría lo mismo, así. Padre, Salafín se ha quedado haciendo, amigos. Por traigo la absolución. El resto ya es que se ha puesto. ¡No! Tu puta madre, Salafín. Ya. Voy a ayudar y has salvado. Lo sé, lo sé, lo sé. Maokai. Bueno, espérate. A ver, tengo el red, ¿eh? A este le ralentizo. Qué susto me ha dado, chaval. Cuando he visto ahí el focus, he dicho... ¡Ah! Madre mía, tío. ¿Qué mierda de él es este? La gente es retrasadísima, tío. De que intento salir. Voy, voy, voy. A ver, es que... Si sabes jugar con el red, tío... Estás tú que me alcanza. Cómelo, güey. A ver, agita. Terminamos, ¿eh? Sí. Buah, qué pena no tener flash. ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! Cuida con el miedo. Focus al tanque. Ya lo veo. No poder, no poder. Bueno, ese sí puede. ¡Me encanta Sena! ¡Tío, es que me encanta, tío! ¡En serio! Vale, no perdí el toque. ¿Tú has visto la hostia que le acaba de caer? Sí, sí, sí. Creo que me ha metido criticazo, ¿no? Casi medio encima, tío. Y yo sin lente en el oráculo. Esta... Te toca pillar, guapa. Toma. Me pongo barrera. Me hace ilusión. ¡Vámonos! Primera partida después de cuatro meses. ¡Uh! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que hacer aquí en pros, tío.